hola qué tal chicos y chicas estamos hoy aquí con un gameplay de otro juego retro esta vez se trata de snow bros los hermanos nick anton pues esto es un juego de plataformas de la compañía toaplan salió allá por el año 1990 y el juego consiste en eso son dos muñequitos que van lanzando bolas de nieve y haciéndolas rodar y con esas bolas van eliminando los enemigos eso y para pasar el nivel lo que tienes que hacer es eliminar a todos los enemigos y el objetivo de estos dos hermanos que hacen esto es para rescatar a una princesita lo típico de esos años bueno a dos cada uno una princesa no sé cómo lo hacen pero cada uno tiene una princesa que habilidad chiquito y se vuelve a pagar a volver a reunirse con ellas de este juego ha habido ha habido varias versiones mega drive que yo recuerde en game boy y no sé si alguna más habrá ahora mismo no caigo yendo a lo que es el juego habéis visto que si destroza a todos con un tiro de las bolas pues te sale esa especie de bono pues eso al acabar con los enemigos a veces suelta habéis visto que sueltan comidita cosas de salió dan punto y también pueden son pasteles que van desde los míos a los 2000 puntos y también pueden salir algunos botecillos que el rojo el rojo que si el rojo incrementaba la velocidad con la que se movía el amarillo la distancia en que dispara el disparo es de nieve el azul lo que hace es que incrementa la cantidad de nieve o sea era más fácil hacer las bolas se hacía el disparo más grueso por así decir y el verde estaba muy punterillo que Dios recuerde creo que si a ver que era así se hinchaba no si se hinchaba y empezaba a comerte a todos los enemigos y te volvía invulnerable por ese momento además podías volar a ver en cuanto a dificultad del juego la dificultad no es excesiva una vez que te vayas acostumbrando a los niveles ahora mismo yo no hace muchísimos siglos que no jugaba no me acordaba muy bien de la rutina pero eso va el juego va como casi todos los juegos de esta época aumentando la dificultad bueno y como casi todos los juegos la dificultad se aumenta progresivamente y eso que los niveles cada vez son las estructuras son más complicadas y los enemigos están puestos de una forma más puñetera por así decirlo hay la verdad que la variedad de enemigos no está mal para la época no sé cuántos niveles tenía el juego no sé cuántos niveles tenía es un problema no sé mirar en la wikipedia pero no sé creo que eran 50 niveles o algo así cada 10 niveles eso sí que no sé hay un boss si son 50 niveles lo acabo de mirar el primero es un dragón gigante que lanza lagartos similares a él pero más pequeñito y que se pone a saltar es bastante fácil en este gameplay además lo podéis ver primero y el segundo también segundo que es el nivel 20 es una rana el tercero son dos pájaros que lanzan huevos el cuarto dos monstruos verdes que se arrastran por las plataformas y lanzan llamas y el quinto son dos cabezas de piedra que lanzan burbujas y van ascendiendo a ver qué más puedo decir qué más puedo decir de este juego la musiquilla el apartado sonoro está curraete la musiquillazón pegadiza aquí podéis ver al primer jefe el dragón rarito pero es un dragón y que lanza lagartos de eso también el dragoncillo la mecánica de este boss quedarte aquí arriba y pegarle pelotazos por un tubo nada complicado otra costumbre que ahora me acuerdo yo que tenía la recreativa era esto mataba al boss que ponía ahí y te van dando puntos cada no sé cuántos puntos creo que hay una vida extra no sé los puntos que son el mensajillo siempre te ponen congratulations a la libertad esta música me encantaba porque siempre cantaba cuando se ama yo quiero un trato esta canción cantaba con esta música además eran todos los que ve la recreativa la cantaba escuchadla, escuchadla, mira, ahora cuando se ama yo quiero un trato las tonterías de los típicos críos se lo jugaría yo con 14 años o así no me acuerdo cuantos años tendría yo pero la verdad que el juego es bastante adictivo mira, aquí veis otra vez el bonus cada cartita de esa o tarjetita japonesa te da un vieja de puntos 10.000 creo que era no me ha dado tiempo a verlo ahora mira, la mecánica es súper simple hacer bolitas aquí intento otra vez hacer bonus muchas veces te mataban por lo del bonus ah, también se me ha olvidado que a veces sale como yo creo que sale en el gameplay sale como una cara que la coges y tienes que hacer bolas con los enemigos todo se paraliza, hace las bolas y si consigues las letras del no creo que era te dan una vida extra creo que sale en el gameplay no lo recuerdo ahora lo veremos veis, 200 puntillos veis, más o menos sé donde había que empezar la mecánica es esa sabe donde tienes que comenzar a hacer las bolas veis, ahí he fallado porque veis, ya te he cogido la velocidad ahora va el muñeco a todo hostia ya he conseguido los 3 power up la velocidad el disparo veis, esos enemigos son los que ha incluido nuevo en este level los ninjas remolinos como yo los llamo están los básicos que son los diablillos esos rojos los verdes que escupen la llama luego salen otros verdes que escupen llama pero en vez de horizontal también verticalmente los diablillos los ninjas remolinos que me acaba de matar cuando te matan pierde todos los power up que habías conseguido la verdad es que penquísimo eh en esta game muy mal el juego no es tan difícil por cierto cuando te cogen las bolas que tu lanzas te dan inmunidad y te dan inmunidad durante un breve tiempo una vez que explotas por así decirlo mira, ahora soy inmune y ahora a ver tengo inmunidad un segundo un milisegundo siguiente nivel piso 18 este gameplay lo tenías desde hace tiempo y he decidido subirlo hoy así que no recuerdo muy bien como era ve la carita aquí está la carita que decía yo del bono la coge y tienes que matar a los cocos como yo amaba un poquito ve la o la n es no si la palabra es no la consigue y te dan la vida extra nivel 19 ya otro power a del mismo son senorosos me mató me mató me mató no pero no 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 Aquí está el segundo boss, que era la ranita, creo. De ahí sale. Ahí está emergiendo. Otro del sitio ya me lo sabía, ¿verdad? Este te tira como bombita. Tienes que tener cuidado que no te caiga la explosión encima. ¿Veis? El daño se representa como en un foquecillo que le empieza a salir a los ojos. Aquí estaba temiendo que me cayeran, pero no caen aquí. Este es el truco, aquí te pones. Y no hay muchos problemas. Además te da la inmunidad, esa es el momentillo ese, cuando te pasa la bola. ¿Veis? En ese momento soy inmune. Ya está. Me vuelvo por encima, saca todos los puntos que pueda. De la pantalla 3, de 21. 31. ¿Veis? Esto ya tiramos hacia abajo el fuego. Yo creo que aquí la espichó y se va a acabar el gameplay. Yo creo que ya habéis podido es suficiente para hacer una idea. Aquí. Hasta otra, señores. Aquí acaba el gameplay. Si os ha gustado, like y favoritos. Y suscribiros. Claro está. Venga. Hasta otra. Os dejo con... Adiós.